¿Cómo está mi gente joven? Quiero compartirles un mensaje en este momento mientras voy viajando en el tren y es que me pasó algo muy curioso y fue que por no leer bien las indicaciones cuando me iba a subir a un tren por poco termino en un lugar muy diferente que yo necesitaba ir, donde hablaba en un idioma que yo no sabía hablar y justo antes de que el tren saliera yo me di cuenta que estaba en el tren equivocado, me bajé y entonces me pude subir al tren correcto que me lleva al lugar donde yo quiero ir. Muchas veces en la vida cometemos muchos errores porque somos muy malos para escuchar las indicaciones. Creemos que sabemos todo, no nos gusta recibir consejos, especialmente a los jóvenes, no nos gusta escuchar a los viejos, a los que saben y por eso terminamos en lugares donde nunca quisimos estar, situaciones como adicciones, matrimonios infelices pero siempre es la oportunidad de bajarse de ese tren y montarse en el tren correcto que nos lleve al lugar donde queremos ir. Todos queremos ser felices, todos queremos ser plenos, entonces hay que leer las indicaciones ¿Y dónde están esas indicaciones? Primero la palabra de Dios por supuesto, pero también en consejos de gente que ha vivido que ha pasado experiencias. También lo encontramos en los consejos de buenos padres, de buenas mamás y papás que quieren lo mejor para nosotros hay que escucharlos, hay que leer buenos libros, donde tal vez una persona ya resolvió ese problema que tú y yo estamos pasando. Entonces, los invito a que hagan el viaje de la vida, pero lean las instrucciones y si estás en el tren equivocado, bájate y súbete al tren correcto que es el tren de la sabiduría, el tren de tomar buenas decisiones y por supuesto un tren tomado a la mano de Dios. Que el Señor te bendiga.